Ana Hernández y Ariel Troches, los centros de triaje están a punto de cerrarse en Tegucigalpa porque el contrato del personal médico llega hasta el 31 de diciembre. Doctora Ana, ¿es cierta esta noticia? Qué gusto saludarle, buenos días. Buenos días, pues como decíamos, es algo que estamos totalmente en incertidumbre porque nosotros, como usted lo dijo, tenemos un contrato firmado hasta el 31 de diciembre. Del 1 de enero nosotros no sabemos si el triaje va a seguir funcionando, unos dicen que sí, otros que no, entonces no sabemos las autoridades superiores cuál será el rumbo que tienen para el triaje. En el caso del arrendamiento, ¿está hasta el 31 de diciembre también el del triaje de Mayang? Hasta el 31 de diciembre, exacto. Y cabe destacar que el triaje de Mayang es el único de Comayabuela que miramos alrededor de 90 a 100 pacientes diarios, que aún nosotros en la guardia anterior tuvimos un ingreso de un paciente que necesitaba oxígeno, entonces yo creo que esos pacientes no se pueden quedar a la deriva. Doctor, ¿qué va a pasar con ustedes después del 1 de enero? Bueno, como lo ha dicho mi compañera, buenos días, primeramente. Bueno, al igual que todos los de primera línea estamos a la incertidumbre, ¿verdad? Más que todo, referente a los triajes, como ya se sabe y es de conocimiento público, se maneja que los triajes serán cerrados el día 31 de diciembre y después de eso nosotros quedamos a la deriva, ¿verdad? Es importante destacar, como dice la doctora Hernández, que en Comayabuela somos el único triaje y estamos atendiendo un aproximado de 90 a 100 pacientes diarios. En las últimas dos semanas hemos tenido un aumento significativo de pacientes que presentan síntomas característicos de COVID y como lo dijo la doctora, estamos volviendo a tener ingresos en lo que son los centros temporales de estabilización, por lo que sería una muy mala decisión cerrar los triajes, ¿verdad? Porque el COVID no ha terminado, ya sabemos, es una enfermedad, sí habían bajado los casos, pero últimamente hemos tenido aumento de ellos, estamos atendiendo 100 pacientes al día, es uno de los triajes que reporta mayor atenciones médicas a nivel de Francisco Morazán y sí sería una mala decisión de que se diera por cerrar los triajes, ¿verdad? Y con nuestro contrato, pues a partir del primero de diciembre, pues estamos a la espera de que se nos haga un reporte formal a nivel de la región metropolitana, si continuamos laborando en los triajes, seremos reasignados o definitivamente quedamos a la deriva, como dice la doctora. Doctora, ¿realmente ustedes creen que han salvado muchas vidas en centros como estos? Pues claro que sí, porque muchos pacientes lo más importante es diagnosticarlos a tiempo para empezar con el tratamiento, si bien es cierto, no eran centros especializados donde se ponían medicamentos que solo son manejados por especialistas o no teníamos una gama de exámenes completas para ofrecer a los pacientes, se diagnosticaba a tiempo, se les daba el aporte de oxígeno, que es lo que meritaba a los pacientes y se daba una referencia oportuna. Bien, muchas gracias al doctor Troches y a la doctora Hernández. Hasta el 31 de diciembre llega el centro de triaje de la Mayangles. Vence el contrato de arrendamiento por el alquiler, vence el contrato de los médicos, no se sabe qué pasará a partir del 1 de enero. Cabe mencionar que es el único triaje en Comayagüela, como lo manifestaron los galenos. Qué gusto saludarles, feliz domingo. Muchas gracias a Bridell Euseda. Vamos ahora con Gustavo López.